¡Cállate elestir definitely! ¡Cállate el Tedes colleagues! ¡Poderes Popular! ¡Poderes Popular! ¡Poderes Popular! ¡Poderes Popular! ¡Poderes Popular! ¡Vete! Diosdado Cabello, para algunos el número dos del chavismo, para otros el verdadero poder en Venezuela. Se prepara para empezar su programa con el Mazo Dando, un programa de opinión política seguido tanto por afines al gobierno como por opositores. Un programa que puede durar hasta cinco horas, inspirado según él en aló presidente del difunto Hugo Chávez. Chávez es inspiración para nosotros todos, lo comunicacional, él insistía mucho en la necesidad de comunicar lo que se hacía, en la necesidad de comunicar lo que se hacía, en la necesidad de decirle a nuestro pueblo y al mundo lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Por eso él hizo el aló presidente todos los domingos. Yo tuve la suerte de estar con él en la producción del programa y acompañándolo, inclusive sentado en la misma mesa, como 120 programas más o menos. Todos los domingos yo era ministro del despacho de él, luego vicepresidente, y estuvimos creo que más de 120 programas. Creo que más de 120 programas juntos. Yo lo acompañaba y además lo ayudaba a hacer el guión. Ya después, cuando no está el comandante, ¿cómo decimos las cosas, no? Entonces el presidente un día me dijo, tenemos que cubrir, presidente Maduro, tenemos que cubrir los espacios del espectro en la radio, en la televisión. Y me dijo, bueno, ¿será que tú puedes hacer un programa? Y yo le dije, bueno, yo lo voy a hacer para ver cómo sale. Y el primer programa duró una hora, ¿verdad? Una hora sería. Una hora. Pero es un equipo que está integrado desde hace cinco años, pues. Cinco años. Yo no lo que hace, yo lo que hago es transmitir lo que el equipo desarrolla durante la semana. De esa manera y tratamos de mantener vivo el pensamiento del comandante Hugo Chávez, de sus orientaciones a nosotros, a la gente, al pueblo, a la militancia. El programa es polémico por su tono y su estilo. A través del humor, ridiculiza a las principales figuras de la oposición. Se nota su experiencia. Es un programa que a la gente, a algunos les gusta o les disgusta porque es muy noticioso. Y nosotros tenemos un equipo que pasa durante la semana buscando lo que la oposición dice, pero que nadie saca. En la prensa de aquí, la prensa de la derecha venezolana, no saca esas contradicciones que ellos tienen. Entonces nosotros lo que hacemos es contrastar lo que dice uno con lo que dice el otro en el mismo segmento para que el mundo vea y vean los venezolanos cómo en verdad está la oposición venezolana. Cabello es una figura polémica. Desde el gobierno de Estados Unidos lo acusan de narcotraficante y de corrupto, pero es un militar de carrera. Fue compañero histórico de Hugo Chávez y la principal figura del chavismo detrás de Maduro. No sé qué cuentas saca. No sé qué cuentas saca. Entonces es que a mí me entierran políticamente, me reviven políticamente cada vez que ellos quieren. No, Nicolás hizo tal cosa. No, que Chávez hizo tal cosa. Eso va en contra de Diosdado. Y desapareció días después. Diosdado es el segundo hombre de Venezuela. Algunos dicen inclusive que uno es hasta el primero de Venezuela, que Nicolás no es presidente. Nicolás es presidente. Yo lo respeto muchísimo. No tengo un aprecio total al presidente. Ahora, aquí en la revolución el presidente ha hecho, el presidente Nicolás Maduro, y como el comandante de Chávez, una dirección colectiva. El presidente escucha mucho. El presidente va a tomar decisiones y nos reúne en un grupo, que es lo que él ha denominado el alto mando político de la revolución. Once compañeros que estamos allí. Discutimos y en base a eso se toma la decisión. Una vez que se toma la decisión, esa es la línea para todos nosotros. Hemos tenido mucha disciplina, mucha conciencia. No nos dividimos, nos respetamos. Lo respetamos, reconocemos el rol que juega Nicolás Maduro y la campaña tan fuerte que le han hecho desde que recibió la presidencia de la República. No ha sido fácil. En la entrevista con France 24, descartó que se adelanten elecciones generales como pide la oposición, aunque abrió la posibilidad para que se adelanten las parlamentarias en el 2020. Y voy a ser candidato a la presidencia de la República de Venezuela. En cualquier momento del año 2020, esas elecciones tienen que hacerse. Es lo que manda la Constitución. Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente pudiera, en uso de las atribuciones que tiene como constituyente, decirnos las elecciones, las vamos a adelantar para el mes de octubre. Esa es una posibilidad. Pero con seguridad, con seguridad, en el año 2020, aquí hay elecciones parlamentarias. A la Asamblea. Eso no es que aceptamos condiciones de la oposición. No, al contrario. La oposición tiene que asumir las condiciones que están en las reglas de juegos en las cuales ellos han participado en 25 elecciones. y de las cuales han ganado dos, que reconocen solo cuando ellos ganan. Cuando ellos pierden, no reconocen los resultados. Al programa asisten altos mandos de la Fuerza Armada. La alta cifra de presos militares catalogados como traidores a la patria lleva a especular sobre la lealtad de los miembros de la Fuerza Armada en Venezuela. Luego de los acontecimientos del 30 de abril pasado, cuando un grupo de militares proclamó su lealtad hacia el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y la deserción de más de 1.500 de ellos a través de la frontera de Colombia, Diosdado Cabello afirma que no hay división dentro de las Fuerzas Armadas. La oposición cuando ellos en esta última ofensiva dijeron que ellos tenían que crear las condiciones porque les faltaban dos cosas, pueblo y Fuerza Armada. Eso lo dijeron en el mes de enero. Hoy día tienen menos pueblo y menos Fuerza Armada. ¿Por qué menos Fuerza Armada? Porque es probable que ellos estuviesen como tenían unos oficiales que salieron con ellos el 30 de abril, pero ya no están en la Fuerza Armada. No sé si me explico. Se reduce el número de personas que ellos pudieran haber tenido en la Fuerza Armada. Que nosotros podemos decir en este momento que en la Fuerza Armada no hay ni un solo oficial disidente que esté dentro, eso sería pecar de, primero de imprudente, pero además también pecar de ser muy soberbio, de pensar que todos son. Pero el gran bloque de la Fuerza Armada, y cuando hay un gran bloque, estoy seguro que sobrepasa un 98%, jamás y nunca van a acompañar una aventura de estas que están. Estados Unidos ha hecho campañas, el propio presidente de Estados Unidos les ha mandado mensajes a los militares venezolanos para que se vayan y traicionen a Nicolás Maduro y a la revolución, y no lo han logrado. La mayor prueba de eso es el 30 de abril. Soledad absoluta. Nosotros pudimos el 30 de abril, porque tú ves, el 30 de abril pudimos haber generado una acción militar de mucha fuerza. A un presidente le están dando un golpe de Estado, están ubicadas unas personas en un sitio, yo ataco. Eso ha ocurrido en buena parte del mundo, eso hubiese ocurrido en Colombia, los pican en pedacitos, ellos se han recogido en pedacitos. Y eso ha ocurrido en Estados Unidos, los bombardean. Nosotros que dijimos, ¿cuántos son? Son 30, vamos a dejarlos ahí, se van a secar. No hicimos fuego contra ellos. Pudimos haberlo hecho en defensa de la Constitución y de la legalidad. No lo hicimos. Al final, terminaron escondiciones en una embajada. Reducidos a la nada. Con el desprecio del pueblo, de la Fuerza Armada, con el desprecio de la Fuerza Armada. Luego de que Juan Guaidó se proclamó presidente interino el 23 de enero, varios países occidentales, entre ellos Francia, decidieron reconocerlo. Una decisión que para Diosdado Cabello no ha servido de nada. ¿Y de qué le ha servido? ¿De qué le ha servido a Francia? De nada. Aquí hay un presidente. Aquí hay un presidente. ¿Cómo se llama la empresa francesa que está aquí? ¿Petrolera? Total. Total. Aquí está. Total. ¿Y cómo es que hay empresas francesas que operan aquí en Venezuela reconociendo a nuestro gobierno? ¿De qué le ha servido a ellos reconocer a Guaidó? Les dio una orden a Estados Unidos. Y tu presidente, el presidente de Francia, perdón, Macron, por cierto, se secó la mata que se murió con Trump. Se murió un árbol y se secó. No prosperó el árbol. El árbol de la amistad y se secó. Se secó el árbol de la amistad. Pero, pero, y Macron, ¿qué hizo? Ah, pues ya, hacer lo que dijo Trump. No tiene. Hermano, hoy decía Lula en un video que yo puse, decía, eso debe borrarse de la historia. Una declaración que dio Lula. Que un presidente de un país lo designe el presidente de otro país. O sea, Trump dijo, este es el presidente de Venezuela. Y se lo impuso a un grupo de países de 40 y pico, 50. Y ellos están ahora cargando con ese fardo. Con ese fardo. ¿Qué hacen ahora? O sea, ¿para qué les sirvió reconocer a un señor que, bueno, que ellos decidieron que iba a ser presidente? Que no participó ni siquiera en una elección presidencial. A pesar que después del 30 de abril, varios parlamentarios perdieron su inmunidad por decreto del Tribunal Superior de Justicia y se encuentran en la clandestinidad, Juan Guaidó sigue libre. Sí, aquí está una foto, ¿eh? Ilustrativa. Con esa pose de Guaidó. Parece un gancho de ropa. La justicia lleva sus tiempos. Ya él se le llenó la inmunidad parlamentaria. Y además, tú sabes que hay una vieja conseja política que dice, si tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpan. Déjalo tranquilo, que no. Que sigue equivocándose. Todos los días se equivoca. Hoy amenazó a la Fuerza Armada. Hoy digo, a la Fuerza Armada se los advierto. O es por las buenas o es por las malas. No, 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 no. No, 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 no. Eso genera un rechazo en el mundo militar. El mundo militar es muy unido, muy unido. El que se mete con un militar se mete con todos. Y cuando se mete con todos se mete con la familia de los militares. Ahí estaban los militares generales con sus esposas. Pero estaban con sus hijos también. Eso es una familia. En verdad nosotros somos una familia que nos conocemos en una escuela y para toda la vida somos amigos. En esta entrevista, Diosdado Cabello también se pronunció sobre las nuevas sanciones económicas tomadas por Estados Unidos en contra de su país. Son sanciones genocidas. Son prácticas genocidas. De que ellos van a seguir aplicándonos. Es probable, Romero, que nos sigan aplicando sanciones. Pero eso no le va a resultar. A Cuba le tienen 60 años de bloqueo. Y no han podido con los cubanos. Y de verdad, de verdad, nuestro pueblo está preparado para aguantar. Nuestro pueblo está con una alta moral. Una altísima moral. Y de este gran ataque, esta guerra, nosotros hemos encontrado oportunidades buenas para el país. De esta crisis van a salir oportunidades para salir adelante. Con más fuerza. Y la derecha dentro de 20 años, te vas a acordar de mí, Romero, van a estar en el mismo laberinto que están ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!